Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Guerra Ucrania-Rusia, la invasión rusa se enquista y Kiev les acusa de atacar a civiles. Con las negociaciones llevándose a cabo en un segundo plano, Ucrania acusa a Rusia de estar atacando objetivos civiles en su ofensiva, aunque, según la inteligencia británica, la invasión está estancada. Adentran en la cuarta semana de guerra con las negociaciones entre ambos países desarrollándose en un discreto. Segundo plano, mientras Kiev acusa al Kremlin de estar atacando y bombardeando objetivos civiles, como el hospital o el teatro de Mariupol o una escuela en Kharkov. Según la inteligencia británica, la invasión se encuentra estancada en todos los frentes y las fuerzas rusas han hecho pocos progresos por tierra, mar o aire en los últimos días y continúan sufriendo fuertes pérdidas en el terreno. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido reconocer a Rusia como Estado terrorista, tras acusar a las aéreas de ese país de haber lanzado, deliberadamente, un ataque con bombas sobre el teatro de la ciudad de Mariupol. Sin embargo, las autoridades ucranianas han informado esta mañana que el refugio que albergaba el teatro resistió el impacto. Del proyectil y los civiles que allí se encontraban están siendo evacuados, pero de momento no hay información sobre los muertos o heridos bajo los escombros. Ambas partes trabajan en el borrador de un acuerdo de 15 puntos, publicado por el Financial Times, que cita a tres fuentes implicadas en las negociaciones. El plan implicaría que Ucrania adoptase un estatuto de neutralidad con una renuncia a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de la retirada total de las tropas rusas. El asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Opodoliak, ha afirmado en una entrevista en medios polacos recogida por la agencia ucraniana Unian que la posición de Rusia en las conversaciones de paz se ha suavizado y que llevará de unos días a una semana ponerse de acuerdo en temas controvertidos. Fuentes citadas por Reuters aseguran, por su parte, que sigue habiendo una brecha muy grande entre ambas delegaciones. Kiev, la capital, ha amanecido de nuevo bombardeada tras el lanzamiento de varios misiles sobre zonas residenciales durante la madrugada de este jueves, al igual que la ciudad de Chernígo, donde al menos 53 civiles han muerto en las últimas 24 horas. Las claves del momento. Kiev asegura que los civiles del refugio del Teatro de Mariupol están siendo evacuados. Al menos 53 personas han muerto en las últimas 24 horas en la ciudad de Chernígov. Biden anuncia el envío a Ucrania de drones estadounidenses. Zelensky afirma que Rusia ha cruzado todas las líneas rojas al bombardear civiles. Rusia y Ucrania trabajan sobre un plan de 15 puntos para la paz, según FT. Estados Unidos estima que 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Ya son 3.16 millones de refugiados huidos de Ucrania. Unas 20.000 personas han logrado salir de la ciudad de Mariupol. Suscríbete a la newsletter Europa en guerra. Por otra parte, un funcionario que ha pedido el anonimato le ha dicho a Reuters que sigue habiendo una brecha muy grande entre Ucrania y Rusia en las negociaciones, pero aún había pocas señales de un avance inminente en las posiciones. El asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhailo Podoliak, cree que la posición rusa en las conversaciones de paz se ha suavizado en estas últimas horas. En una entrevista a medios polacos recogida por la agencia ucraniana Unian, Podoliak ha detallado que ambas delegaciones trabajan de forma remota y por canales cerrados seguros y ha estimado que se necesitarán entre unos días y una semana y media para ponerse de acuerdo en temas controvertidos. La guerra de Ucrania se ha convertido en un tema capital para los españoles. Así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que ha incluido una serie de preguntas relacionadas con el conflicto. El 75% de los encuestados cree que el ánimo expansionista de Vladimir Putin no ha hecho más que comenzar e invadirá más países del este de Europa. El Kremlin ha secundado este jueves las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha cargado contra los traidores que dan la espalda al país en tiempos difíciles, en un contexto de máxima vigilancia y censura para evitar cualquier disidencia referente a la invasión de Ucrania. El miércoles, Putin pronunció uno de sus discursos más duros hasta la fecha para defender la autolimpieza social como vehículo para la cohesión. Cualquier persona, y en particular los rusos, podrá distinguir a los patriotas de los traidores y escupirlos como si fuesen mosquitos que se cuelan en la boca. Declaró, según la agencia Bloomberg, la agencia espacial rusa, Roscosmos, acusó hoy a la agencia espacial europea, ESA, de anteponer su postura antirrusa a los objetivos comunes de la humanidad de estudiar el universo al suspender el lanzamiento de la misión ExoMars, que tiene como objetivo buscar evidencias biológicas o geológicas de vida en Marte. Es una pena que los colegas de la ESA pongan su postura antirrusa por encima de objetivos comunes de la humanidad de estudiar el universo, declaró el jefe de la oficina de prensa de Roscosmos, Dmitry Strugovets. El ministro de Defensa británico, Ben Guayes, anunció este jueves en Varsovia que el Reino Unido desplegará el sistema antiaéreo de alcance medio Sky Sabre en Polonia y enviará 100 soldados para garantizar la seguridad de ese país. Guayase hizo ese anuncio tras una reunión con su homólogo polaco Marius Blaszczak que estuvo centrada en la agresión rusa contra Ucrania y la seguridad del flanco oriental de la OTAN. ¿Quién iba a pensar que después de tantos años volvería a haber un tirano en Europa y libraría una guerra contra un país que solo quería ser libre? Dijo Guayase a propósito del líder ruso Vladimir Putin. El presidente francés Emmanuel Macron ha prometido en su primer acto de la campaña electoral incrementar el gasto de defensa para preparar al país una guerra de alta intensidad, por lo que prometió elevarlo hasta los 50.000 millones de euros en 2025. En una rueda de prensa frente a cientos de periodistas en las afueras de París, el candidato, favorito en los sondeos, señaló que la actual guerra de Ucrania pone de manifiesto que Francia debe seguir teniendo un modelo completo de ejército, para lo que señaló que se revaluarán las necesidades de las actuales fuerzas armadas. El primer ministro polaco, Matausz Maurewieski, pidió el jueves profundizar las sanciones contra Rusia por cada caza bombardeada en Ucrania y detener de esa forma la barbarie que acontece en ese país. Polonia está a favor de profundizar las sanciones contra Rusia, de modo que se agregue una nueva sanción por cada caza bombardeada en Ucrania, ya que se debe detener la barbarie rusa, dijo el dirigente polaco Mbatumi, a orillas del Mar Negro. Según Maurewieski, Rusia está librando un ataque sin precedentes contra Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde convocado por seis países miembros, entre ellos tres miembros permanentes, mientras Rusia trata de convocar su propia reunión y se ha quejado públicamente de la línea antirrusa, adoptada por los colegas occidentales. La reunión de esta tarde, dedicada de nuevo al tema de Ucrania, fue convocada ayer por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, México, Noruega y Albania, seis de los quince miembros. En su convocatoria, el Reino Unido precisa que Rusia está cometiendo crímenes de guerra al tomar como blanco a los civiles. Su convocatoria, la llamada de Ucrania, WrestleMania, la reunión de los Colegas. Su convocatoria y liga de la S가-Emp Jedesina, los Colegas. Su convocatoria y el revivo del Ocrania, su convocatoria, la instauración de la S gridela, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.